Ahí está... Esa, güey, qué poco más. Ahí se la hace, güey. ¿Qué rey, tío? Buenas noches. ¿Tienes zona de todo? Solo le faltaba daño. Métete el S, métete el S. ¡No! ¡No! Otro cubo, otro cubo, está bien. ¡Oh! ¡No! 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 Sí tenía balas, sí tenía balas. Sí tenía balas y se puso a recargar. Sí, güey, estoy casi seguro que tenía balas.